Yo sé que tienes un nuevo amor Si el barco te deseo lo mejor Si a mí encontraste felicidad Tal vez haré amada la hora Como la flor o tan promor Me diste tú Sin maricito Me marchó y yo sé preté Pero ay, no me duele Ay, no me duele Ay, no me duele Ay, no me duele Como duele Verde su amor Con su Dios Me diste tú Como la flor o tan promor Me diste tú Sin maricito Me marchó y yo sé preté Pero ay, no me duele 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 Ay, no me duele